La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Es un mecanismo de todo organismo vivo para defender su vida ante los riesgos. Nos alerta. Pero muchas veces el miedo se convierte en el mayor peligro y en la mayor amenaza. El miedo crea fantasmas y el miedo se vuelve el verdadero peligro. Pero también en la Iglesia hay miedo y casi todo lo que pasa en la Iglesia hoy es por miedo. Yo diría que casi todo lo que pasa también en política es por miedo. Y ciertamente todo este desastre y caos económico es por miedo. ¿Por qué baja la bolsa? Por miedo. ¿Por qué sube la prima de riesgo? Por miedo. Todo es por miedo. ¿Y por qué somos orgullosos, vengativos? Por miedo. El miedo. Nos sentimos amenazados. Bueno, pues Jesús insiste una y otra vez. Y esa es la palabra más divina. No tengas miedo. Eres bendito. Siempre. Todos. En cualquier circunstancia. Créetelo. No temas. Nadie te condena. Nadie te condena. Nadie te condena. Nadie te condena. Gracias.